¿Hoy? Sí, da vuelta. ¿Menor? No, no. ¡Oh! No importa, gracias. No, pero espera. Gracias por tenernos en cuenta, por el reconocimiento. Pero cómo nos vamos a tener... No, pero no es que tenemos en cuenta acá, en todo el país y el mundo se tiene en cuenta. Siempre a ustedes es una... Esperá, espera, oíme, oíme, Julieta. Fijate, fijate la skip, skip para diluir. Mira, el número de skip para diluir tiene un solo uno, pero ¿sabés qué tiene también? Un solo nueve. ¿Qué número de lavados de skip para diluir podés hacer? Un poco de ayuda, recordá que cada una de estas botellitas rinde tres litros, que equivale a 30 lavados. ¿Qué te ganás? Un año de skip para diluir. Sí. Hay un nueve y hay un uno. Hay un nueve y hay un uno entre los cuatro números de la cantidad de lavados de skip para diluir. Recordá que cada botellita rinde tres litros, que equivale a 30 lavados. O sea que el número, locutor, el número final ya medio que uno lo puede sacar. Hay un nueve y hay un solo nueve y hay un solo uno en el número. ¿Qué cantidad de lavados? Dos mil novecientos diez. ¿Cómo dijo? ¿Dos mil novecientos diez, locutor? Eso dijo. ¿Dos mil novecientos diez? Sí. Julieta, ¿sabés una cosa? Julieta, ¿sabés una cosa? Mira. Julieta, un año de skip para... ¿Eh? ¡La respuesta es correcta! ¡Sí! ¡Un año de skip para diluir! ¡Qué alegría! ¡Bravo, bravo, bravo, bravísimo! ¡Bravo! Hay una nueva manera de cuidar la ropa. Llegó el nuevo skip para diluir. Es muy fácil de usar. Agregás dos litros y medio de agua en una botella vacía de tres litros. Agregás skip para diluir. ¡Qué día ganador, eh! Claro. Te esclás y listo. Tres litros y tenés hasta un 20% de ahorro. Probá el nuevo skip para diluir. La mejor tecnología de skip en un formato más conveniente. Gracias. ¡Qué lindo, Julieta! Muchísimas gracias, Julieta. ¡Bravo, bravo! Muchísimas. Y encima ella nos agradece a nosotros. ¡Dale! Que donen sangre, porfa. Que la gente donen sangre. Muchas gracias, Julieta. Te mando un beso, un beso enorme. Gracias. ¡Uy, uy, uy! ¡Cómo está Rubén!